Hola pibes, hoy le haré una crítica al juego Slenderina X, pero antes arreglaré los problemas de mi casa con este panel ya que esta casa es de 20.300 porque yo hice una casa con albañiles de ese año y ahora están en su época perteneciente XT. Los puntos que criticaremos serán los gráficos, historia, enemigos, objetos y puzles. Los gráficos. Los gráficos son buenos pero tampoco 4K, las paredes tienen una buena textura, los enemigos también porque son casi realistas o sea, miren a las arañas y verán buenos gráficos, creo que con RTX on no se puede notar la diferencia XD. La historia. Lo que contaré en estos momentos es lo que aparece en la descripción del juego en la Play Store. Otro juego de miedo en la serie Slenderina. Esta es Slenderina X. El décimo juego de Slenderina de esta serie. Esta vez eres un prisionero en un gran castillo que pertenece al marido de Slenderina. Tienes que escapar para completar el juego encontrando la llave de entrada. Slenderina te está mirando como siempre y su esposo camina por los pasillos oscuros y está enojado. Cuidado con él y sus dos mascotas que muerden con fuerza. El juego es gratuito pero contiene publicidad. Buena suerte. Bueno después de eso diremos lo que no nos cuentan en la Play Store porque lo que les diré es el final del juego y por eso no está en la Play Store XD. Y lo que pasa es que Slenderina es encerrada en un libro, todo el castillo colapsa, aparecen las cabezas de la madre de Slenderina y escapamos del castillo. Los enemigos. Los enemigos no son la gran cosa, los enemigos son Slenderina, Nosferatus, dos arañas y las cabezas de la madre de Slenderina. Los enemigos no son difíciles pero son algo molestos porque te siguen algo rápido y te atacan muy rápido pero tampoco es que te ataquen cada milisegundo. Pero si es molesto cuando se dan cuenta que existes, con Slenderina no hay problema porque es fácil y tampoco es que se pueda sentir su existencia en este juego. No hay problema porque solo está porque su nombre está en el título y con la madre de Slenderina tampoco hay problemas porque solo está al final del juego. Los objetos. Los objetos son las llaves, las llaves sirven para abrir las puertas, la llave azul sirve para conseguir una nota con el texto boxelf o algo así, el libro, una hoja que dice sellar, una palanca, un yunque, una espada, una llave de un cofre, la llave de salida. ¡Suscríbete al canal!